Hola buenas y aquí estamos nuevamente con otra clase de espalda sana Vamos a comenzar, vamos a comenzar en el suelo Entonces vamos a colocarnos con el primer ejercicio ya Colocando las manitas ancho de hombros, rodillas ancho de caderas Y comenzamos con un movimiento que se llama global de columna Para mí, para otros tiene otro nombre Procura mover tu cadera, columna y cabeza Tratando de buscar el mayor recorrido Tomando aire, soltándolo cuando redondeo Tomando aire y soltándolo cuando redondeo Procuramos hacer de este movimiento varios Durante mínimo minuto y medio, dos minutos Buscando la mayor movilidad Y así mismo, tu mejor beneficio Te vas a beneficiar mucho de este movimiento Si lo haces de manera rutinaria Una más Vale chicos Vamos ahora a estirar los brazos Toma el aire, soltale el aire Y vamos hacia adelante Vamos a llevar el peso de nuestro cuerpo Hacia adelante y hacia atrás Procurando ir siempre Por el centro Y nuestro peso del cuerpo Totalmente repartido En todos los apoyos que tienes ahora Inspira y exhalas Toma el tiempo necesario Para sentir el movimiento El estiramiento Respira No te olvides de inspirar y de exhalar Muy bien Perfecto chicos Ahora Lleva las manitas para atrás Las rodillas a las caderas Apoya la puntita de los pies Y cuando sueltes el aire La cadera se va hacia arriba Y hacia atrás Vuelvo a bajar Tomo aire Suelto el aire Y me voy Tomo aire Suelto el aire Y regresa Cuando regreses Procura No Golpear Las rodillas Bajo Suave Una más Suelto el aire Muy bien Niños Muy bien Ahora Nos colocamos Con las plantas En las plantas Hacia arriba Y las manitas Vamos a hacer el movimiento De apertura de pectoral Aquí Hombros hacia atrás Tomo aire Suelto el aire Y alargo Vuelvo a bajar Inspiro Y exhalo Tomo aire Saco pecho Suelto el aire Inspira 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 Otra vez Inspira Exhala La última Inspira Exhala Venga niños Vamos arriba Y bajamos Y bajamos Muy bien chicos Ahora Me voy a sentar Ok Sentadito Voy a alinear Las caderas Y las piernas Colocar Como si aquí Hay una pared Que no te permite Ir hacia atrás Manitos A los lados Cada vez que suelto El aire Voy a Estirar Lateralmente Inspira Exhala Mira lo bien Que no me despego ¿Vale? Eso No Alejo Los hombros De las orejitas Una más Suelto el aire Vale Muy bien Ahora Vamos abajo Niños Me voy abajo Una vez que estoy abajo Voy a Sentir Que el mentón No se me va Para atrás O sea Esto Esto no Ten cuidado Porque te puedes Lesionar Las cervicales Colocar la espalda Bien apoyada En la colchonera Manos El costado del cuerpo Y basculo La pelvis Basculo La pelvis Cuando basculo La pelvis Me centro En que Muevo Los dos Huesos De la pelvis Me centro En que Ambas Caderas Ambos Iríacos Se estén Movilizando En la marca Delante Y detrás ¿Ok? Inspira Exhala Inmoviliza Apóyate bien Con los hombros Corrige Corrige La cabeza Cada vez Que la cabeza Se te va De lado Una más Y la última Subo una rodilla Subo la otra Y con una pequeña Fuerza La llevo Hacia El techo Inspira Y exhala Procura No tirar Más De un lado Que del otro Una vez más Muy bien Bajamos Abro las manitas Y llevo En rotación A las caderas De un lado Al otro En este movimiento Puedes Sincronizar Con la cabeza Pero Ten en cuenta Que tienes Que coordinar No puedes Primero Llegar Con rodillas Y luego La cabeza Para que el movimiento Sea Más Limpio Y más Funcional Tienes que Procurar Coordinarlo Cabeza La rodilla Inspira Y exhala Una vez más Chicos Muy Muy Bien Ahora Fíjate bien Cadera Estiro La Rodilla Suavemente Vuelta Primero Rotación De caderas Luego Estiro Vuelvo Regreso Inspira Exhala Aquí En este movimiento Tengo que procurar Que la rodilla De arriba No se caiga Se mantenga A la altura De las caderas Cada cual Cada cual Con su cadera Una más La última Muy bien Chicos Perfecto Y ahora Voy a cruzar Una Sobre la otra Y me voy a ir Hacia El costado El costado Dejo La cabecita En dirección Contraria A la rodilla Inspiro Y exhalo Y mantengo La relajación De la Cadera Una vez Una vez más La última Y estiro La pierna De abajo Y cambio Voy al otro lado Y me voy Inspiro Y exhalo Tomo aire Suelto el aire De manera Continua No paro De inspirar Y de Exhalar Muy bien Una vez más Y estiro La pierna De abajo Regreso Al centro Y me voy A Sentar Muy bien Y aquí Damos por finalizada La clase de hoy De espalda sana Nos vemos En la próxima Bye bye